Música Traigo un silencio herido, subiendo cerros, cruzando valles Y el corazón me dice que me lo calle, que me lo calle Y el corazón me dice que me lo calle, que me lo calle Traigo una compra linda, por la quebrada, por la quebrada Y el corazón me dice no digas nada, no digas nada Y el corazón me dice no digas nada, no digas nada Sangrita del silencio cuando madure nuestra esperanza Los pobres serán felices y las penas al avanzar Los pobres serán felices y las penas al avanzar Me dio su canto el río cuando bajaba, cuando bajaba Y el corazón me dijo que me callara, que me callara Y el corazón me dijo que me callara, que me callara Una flor en tu pelo, me conquistaba, me conquistaba Y el corazón callando se enamoraba, se enamoraba Y el corazón callaba, se enamoraba Sangrita del silencio cuando madure nuestra esperanza Los pobres serán felices y las penas al avanzar Los pobres serán felices y las penas al avanzar